Música Y no tires el ancla en las cosas malas te podes lastimar Mejoriza las velas para buscar cosas buenas Y no tires el ancla en las cosas malas te podes lastimar Mejoriza las velas para buscar cosas buenas Y hoy voy avanzando sin duda y alentándome a llegar Disfrutando del sendero Y sé, sé que mil veces me caeré Y pero me levantaré para comenzar de nuevo Música Oye mi hermano sé muy bien, sé que la vida te golpeó Pero que algo te enseñó Y hoy te veo mucho más fuerte Voy atento a las señales Que se puedan presentar No hay miedo a cambiar el rumbo Eso, eso, salta de ahí, salta de ahí Y no tires el ancla en las cosas malas te podes lastimar Mejoriza las velas para buscar cosas buenas Y no tires el ancla en las cosas malas te podes lastimar Mejoriza las velas para buscar cosas buenas Y la nube que había ayer ya dejó pasar el sol Y el camino iluminó Fue tan simple como pensarlo Y desvise despertar Levantarte y caminar Concentrarte en respirar Sentir que estabas sanando Oye mi hermano sé muy bien, sé que la vida te golpeó Pero que algo te enseñó Y hoy te veo mucho más fuerte Voy atento a las señales Que se puedan presentar No hay miedo a cambiar el rumbo ¡Ay, sepielen de respiración! ¡Ay, máis me Beadahol! ¡Ay, máis me psychology! Sigue, sigue Chelo, sigue Yo no soy ningún campeón, tampoco soy magnate Pero te invito a caminar, a disfrutar de esta tarde Como lo hacía Salomón, como lo hacía Marley Una simple conversación, sin intereses materiales Somos humanos los dos, hormonas fluyen por la sangre Suena como un tambor, beso que en tu pecho late Y va surgiendo calor, las palabras son maligres La risa cambia tu color, tus ojos quieren que los mire Que nunca anticipen la ilusión, de vivir a cuestas de alguien De entregar tu corazón, por un anillo de diamantes Quiero escuchar tu canción, acompañarte cuando cantes Quiero sentir tu calor, incluso sin tocarte Quiero sentirte, como lo hacía No disimules mi amor, que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay mucha censura en tu mente No disimules mi amor, que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay mucha censura en tu mente Na 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 de, no, 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 no de Na 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 de